Muchas veces yo quise rendirme Dejarlo todo atrás y salir corriendo Soltar la espada y no batallar Pero en mi alma había un fuego que ardía Tantas veces que dije no puedo Con esta prueba Señor que me está venciendo Pero en mi alma el fuego decía Sigue peleando No te detengas Si no hubieras ido por el fuego donde yo estaría Si no hubieras ido por el fuego que mi alma ardía Si no hubieras ido por el fuego donde yo estaría Si no hubieras ido por el fuego que mi alma ardía Muchas veces yo quise rendirme Dejarlo todo atrás y salir corriendo Pero en mi alma el fuego decía Sigue peleando No te detengas Tantas veces que dije no puedo Con esta prueba Señor que me está venciendo Pero en mi alma el fuego que mi alma ardía Si no hubieras ido por el fuego que mi alma ardía Yo necesito de este fuego Yo necesito de este fuego Yo necesito de este fuego Si no hubieras ido por el fuego que mi alma ardía Si no hubieras ido por el fuego que mi alma ardía Si no hubieras ido por el fuego donde yo estaría Si no hubieras ido por el fuego que mi alma ardía